La madrugada de este domingo un hombre de 73 años murió de un balazo luego de asesinar a su novia. La joven, residente de la comunidad de La Charca, fue identificada como Coral R. M. de 29 años, mientras que su pareja fue reconocido por sus familiares como Epioménio A. O de 73 años. ¿Te puede interesar? Los unidades. Coldplay cambia de nombre y aquí te contamos por qué se conoció que el sábado por la noche la pareja sostuvo una acalorada discusión debido a que el hombre reclamó infidelidad a la muchacha. Tras varios minutos de pleito por la falta, el hombre sacó de entre sus ropas una pistola e hirió a la joven de varios disparos. Al creerla muerta el hombre se dio un balazo y cayó inerte al lado de su amada, pero no murieron al instante. Vecinos que se dieron cuenta de los hechos llamaron a paramédicos de Cruz Roja, por lo que aún vivo el hombre fue llevado al puesto de socorros, en donde finalmente murió en las primeras horas de este domingo. ¿Te puede interesar? Y siempre sí se quedó. Galilea Montijo asiste a comida de AMLO en Palacio Nacional y a mujer falleció poco después debido a los balazos, por lo que autoridades de fiscalía acudieron a dar fe para proceder al levantamiento del cuerpo, el cual fue llevado a la morgue, en donde la reconocieron y reclamaron de manera oficial sus parientes. Gracias por ver el video.